Y seguimos en la región, se intensifican las protestas en Nicaragua, esto después de que el diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y los opositores fuera suspendido por falta de consenso. Algunos manifestantes bloquearon carreteras y protagonizaron disturbios. Como el diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y líderes sociales tuvo que ser suspendido, las calles de Managua volvieron a lucir así. Centenares de personas salieron nuevamente a protestar con pancartas y banderas de Nicaragua para exigir soluciones a la crisis política que comenzó el 18 de abril. Algunos motorizados se unieron a la protesta que se extendió hasta otras ciudades del país. Durante la noche anterior varios estudiantes terminaron enfrentados con las autoridades. Por lo menos 10 personas resultaron heridas. La iglesia católica que servía como mediadora en las conversaciones informó que el gobierno y los opositores aplazaron las negociaciones de forma indefinida porque no habían logrado ningún acuerdo. La represión a las protestas deja hasta el momento 76 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.